¿Qué tal nuevamente? Buenas tardes. Bueno, para mí Global Intergold es una compañía que nos brinda la oportunidad de generar un patrimonio sólido en euros, acciones y oro de inversión de 24 kilates. Compartimos la misión con nuestra familia, con las personas que más amamos, para que ellos también tengan seguridad financiera y libertad financiera desde luego. ¡Gracias por ver el video!